Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies glorioso San José, escucha nuestra oración y por tu intercesión. Capítulo 3 Algunos santos y la devoción a San José La devoción a San José en los primeros años del cristianismo no era tan vivida, pero se tienen indicios de una oración que fue encontrada en el año 50 de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el año 1505, esta oración fue enviada por el Papa al emperador Carlos, cuando él estaba yendo a la batalla de Lepanto. Tiene las siguientes promesas que quien lea esta oración, la escuche o la guarde consigo, nunca morirá de muerte repentina, ni se ahogará, ni le afectará el veneno o caerá en las manos del enemigo, ni será quemado en cualquier fuego o derrotado en la batalla. Reza esta oración durante nueve mañanas por cualquier intención. Ella es conocida por no fallar nunca. Y esta oración es la siguiente. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor, de modo que, al confiarte aquí en la tierra, a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrácele en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo echarle mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. En el siglo IV, ya existía la fiesta de San José entre los coptos, que la celebraban el 20 de julio. El escritor Nicéforo Calixto, en su historia eclesiástica, nos asegura que, en la gran basílica construida por Santa Elena, la madre de Constantino, en el siglo IV, había una capilla dedicada a San José. Pero la devoción a San José tuvo su notoriedad en el siglo XVI, con los carmelitas, sobre todo por la devoción particular de Santa Teresa de Ávila. Ella era tan devota a San José, que cada convento que fundaba lo ponía bajo el patrocinio y tutela de este justo santo. Esta devoción que emprendió Santa Teresa se narra así. Tenía a la santa de Ávila 27 años. Se encuentra postrada en la cama. No podía andar. A veces se arrastraba por el suelo. Está viviendo en el monasterio de la encarnación. Sale de la clausura para ser curada. Se recurre a todos los medios posibles en aquella sociedad. Regresa a Ávila. Se llega a tal extremo de gravedad que se la da por muerta. Varios años en el lecho. No se podía mover. Tenía que ser ayudada por las enfermeras. En estas circunstancias recurre a San José. Y su vida va volviendo a la normalidad poco a poco. Desde este momento, la devoción a San José y su familiaridad con él va a marcar un hito en su vida. Partiendo de esta realidad, escribe Teresa. Y dice la santa. Tomé por abogado y señor al glorioso San José. Y encomendéme mucho a él. Comencé a hacer devociones de misas y cosas muy aprobadas de oraciones. Y tomé por abogado a San José. Y él hizo como quien es. Partiendo de esta experiencia que ha sido tan decisiva en su vida. Ella va a recomendar la devoción a San José y su poderosa intercesión. El esposo de María va a ser un abogado e intercesor en todos los contratiempos. San José será un personaje familiar y entrañable en el hogar teresiano. Los textos que transcribo tienen una fuerza de convicción que han sido citados por muchos predicadores. Estas son palabras del padre Ángel Peña, quien prosigue con palabras de Santa Teresa. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo. De los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. A otros parece les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Querría yo persuadir a todos fuesen muy devotos de este glorioso santo, por la experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. No he conocido persona que de veras le sea devota y haga particulares servicios que no la vea más aprovechada en la virtud, porque aprovecha en gran manera las almas que a él se encomiendan. Solo pido por amor de Dios que lo pruebe quien no me creyere y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Estas pues son palabras de la Santa de Ávila, la gran santa del siglo XVI. Otro santo que tuvo mucha devoción a San José fue San Andrés Besset, quien desde pequeño la aprendió de su madre. El hermano Andrés la fomentó desde niño y se pasaba mucho tiempo en oración en la iglesia delante de una imagen de San José. San José fue su santo predilecto después de la Virgen María. Para solucionar cualquier dificultad acudía a él. Le gustaba hacer procesiones con su imagen, poner papeles escritos debajo de su imagen y curar a los enfermos con medallas de San José bendecidas por un sacerdote y con el aceite que había ardido ante su imagen. Cuando el santo San Andrés Besset iba de viaje a Estados Unidos una o dos veces al año, aprovechaba para visitar a sus familiares. Llevaba consigo miles de medallas de San José para repartirlas a los enfermos que lo visitaban. Un testimonio del padre Oseas Koderre dice Recuerdo que en un caso de epidemia en el colegio de San Lauren, los religiosos le consultaron al hermano Andrés y él recomendó hacer una procesión con la imagen de San José por todas las salas y lugares del colegio, rezando. Al día siguiente, la epidemia disminuyó sensiblemente y a los dos días había desaparecido. Lo mismo sucedió en el colegio de Nuestra Señora. El hermano Andrés vino a rezar con nosotros. Llevamos en procesión una imagen de San José rezando el rosario y la epidemia desapareció. Quise ahondar pues en estos dos santos, Santa Teresa de Ávila y San Andrés Besset, pues su devoción a San José es de esas que se arraigan y atraen a multitudes, pues en sus respectivos tiempos, por ello cedió y vio mucha notoriedad a este varón justo. Otros santos que se expresaban de San José como un modelo de fe, por ejemplo, San Pedro Crisólogo quien escribía, José fue un hombre perfecto, que posee todo género de virtudes. El nombre de José en hebreo significa el que va en aumento, y así se desarrollaba el carácter de José. Crecía de virtud en virtud hasta llegar a una excelsa santidad. En el occidente, referencias a Nutritur Domini sobre San José, aparece en el siglo IX el martirologios locales, y en el año 1129 aparece en Bologna la primera iglesia a él dedicada. Algunos santos del siglo XII comenzaron a popularizar la devoción a San José. Entre ellos se destacaron San Bernardo, Santo Tomás de Aquino, Santa Gertrudis y Santa Brígida de Suecia. Según Benedicto XIV, la opinión general de los conocedores es que los padres del Carmelo fueron los primeros en importar del oriente al occidente la laudable práctica de ofrecerle pleno culto a San José. En el siglo XV merecen particular mención como devotos de San José, los santos San Vicente Ferrer, Pedro de Alli, Bernardino de Siena y Jehan Gerson. Finalmente, durante el pontificado de Sixto IV, de 1471 a 1484, San José se introdujo en el calendario romano el 19 de marzo. Desde entonces, su devoción ha seguido creciendo en popularidad. En 1621, Gregorio XV la elevó a fiesta de obligación y Benedicto XIII introdujo a San José en la letanía de los santos en 1726. San Bernardino de Siena decía Siendo María la dispensadora de las gracias que Dios concede a los hombres, ¿con cuánta profusión no es de creer que enriqueciese de ella a su esposo San José, a quien tanto amaba y del que era respectivamente amada? Y así, José crecía en virtud y en amor para su esposa y su hijo, a quien cargaba en brazos en los principios, luego enseñó su oficio y con quien convivió durante 30 años. San Alfonso María de Ligorio decía ¿Cuánto no es tan bien de creer aumentase la santidad de José, el trato familiar que tuvo con Jesucristo en el tiempo que vivieron juntos? José durante esos 30 años fue el mejor amigo, el compañero de trabajo con quien Jesús conversaba y oraba. José escuchaba la palabra de vida eterna de Jesús. Observaba su ejemplo de perfecta humildad, de paciencia y de obediencia. Aceptaba siempre la ayuda servicial de Jesús en los quehaceres y responsabilidades diarios. Por todo esto, no podemos dudar que mientras José vivió en la compañía de Jesús, creció tanto el mérito sin santificación que aventajó a todos los santos. Otro santo, San Juan Bosco, en charlas decía Entre las prácticas de piedad en honor de este gran patriarca, esposo de María, padre nutricio de Jesucristo, Santa Teresa recomienda mucho, como eficaz medio para obtenernos su protección, el dedicarle todo el mes de marzo, en el cual cae su fiesta el día 19. San Juan Bosco invocándolo también con jacolatorias, decía, por ejemplo, Durante el estudio decide en vuestro corazón, San Josep, ora pro mi, ayudadme a ocupar bien el tiempo de estudio y de clase. Si os viene alguna tentación, San Josep, ora pro mi, a levantaros por la mañana. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Al acostaros, Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. No olvidéis que es el protector de todos los trabajadores, y que lo es también de los jóvenes que estudian, porque el estudio es trabajo. San Bernardo de Siena, en un sermón dijo, Si toda la iglesia está en deuda con la Virgen María, ya que por medio de ella recibe a Cristo, de modo semejante le debe a San José, después de ella, una especial gratitud y reverencia. Hemos de suponer, sin duda alguna, que aquella misma familiaridad, respeto y altísima dignidad que Cristo tributó a José mientras vivía aquí en la tierra, como un hijo con su padre, no se la ha negado en el cielo, al contrario, la ha colmado y consumado. Estos sermones escritos de algunos santos son el manifiesto de su devoción personal a este santo justo, lleno de las gracias de Dios, donde manifiestan la asistencia amorosa de San José, a quien acudían como el divino niño Jesús para ser complacidos. San Bernardo afirma, Aquel, a quien muchos profetas desearon ver y no vieron, desearon oír y no oyeron, le fue dado a José, no solo verlo y oírlo, sino llevarlo en sus brazos, guiarle los pasos y apretarlo contra su pecho, cubrirlo de besos, alimentarlo y velar por él. Imagina qué clase de hombre fue José y cuánto valía. Imagínalo de acuerdo con el título con que Dios quiso honrarlo, que fuese llamado y tomado por Padre de Dios, título que en verdad dependía del plan redentor. Otro santo, San Gregorio Nacianceno, escribió, El Señor ha reunido en San José, como en el sol, toda la luz y el esplendor que los demás santos tienen juntos. El padre, José María Vilaseca, fundador de los Institutos Misioneros Josefinos, dice, El poder de San José sobrepuja con mucho el poder de todos los ángeles y de todos los santos juntos, porque él es, a la vez, poderoso en el corazón de Dios y en el corazón de María. Y otro gran devoto de San José fue Isidoro de Isolano, que en 1522 escribió un tratado sistemático sobre San José. Se llama Suma de Donis Sancti Joseph, conjunto de dones de San José. En él escribe unas frases proféticas sobre San José, y dice así, Se levantarán templos en honor del santo patriarca. Se celebrarán fiestas en que los pueblos le expresarán su agradecimiento. Insignes varones, ilustrados por Dios, al investigar las riquezas encerradas en San José, hallarán un gran tesoro, cual no lo hallaron en los padres del Antiguo Testamento. Se le consagrará una fiesta principal y venerable, porque el Vicario de Cristo en la Tierra, bajo la inspiración del Espíritu Santo, mandará que la fiesta del Padre Putativo de Cristo, del Esposo de la Reina del Mundo, del Hombre Santísimo, se celebre en todas las regiones, a donde se extiende el imperio de la Iglesia militante. Esto es, pues, hermanos, esa devoción que tuvieron muchos santos particularmente a San José. Y estas palabras proféticas, que dijo Isidro de Isolano, ¿no las estaremos viviendo en estos tiempos? Ánimo y que San José interceda por nosotros.